Bien amigos que sigue girando, me enoje, va a volver el pollo de los primeros programas en que se encaraba toda la promotora, el que iba para el frente, basta de escatimar con promotora mostremos mujeres, son bonitas La gente me pide, me pide que vuelva el de antes, el de las primeras carreras, como era el de antes era por ejemplo, agarraba así y decía, que tal como estás, me encantás, de una, directo Ah, y me acuerdo, lo hiciste conmigo, también lo hiciste conmigo ¿Sabés cómo quedó? ¿Lo hiciste conmigo o sabés cómo se llamó? Por eso digo, también lo hiciste conmigo, vos también lo hiciste conmigo, ¿no? Es también, ellos son malos Permiso Porque, te cuento, como me gustan las mujeres, me había calmado un poquito y como ustedes dos son muy bonitas, venía a decírselo ¿Qué querés, hacer un remember, como se hacía antes para ir a encarar a una chica? Ah, ¿querés que hagamos una prueba? Vale ¿Vos estás de novia? ¿Qué he estado sin... No, 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 yo estoy soltera, hace dos meses que estoy soltera No es que te estoy tirando los tiros, pero un flaco como yo, ¿tiene posibilidades? Sí, por supuesto, habría que ver Yo solo digo me gustás, este es mi encarés, me gustaste, digo Listo, ya está, quedó ahí, ningún problema Ya está, esto es un buen comienzo, ya sé que vos, yo te gusto, eso está bueno Eso, quiero, cuando pasas caminando, ah, bien, bien Ese gusta de mí, ya está, vos yo gusta de mí ¿Te puedo decir Vicky o te tengo que decir Victoria, como una forma de... No, Vicky, Vicky ¿Me gustás? Gracias Ah, me gusta, gracias ¿Estás de novia? No ¿De dónde sos, barrio, lugar, ciudad? ¿De dónde sos? De San Isidro Que queda un toque cerca Somos vecinos ¿Por qué no hacemos de verdad? ¿Por qué no vivimos juntos si ahorramos despensa en todo? ¿Pero vos vivís solo? Sí, claro Bueno, vos seguís pagando el alquiler y yo me voy a tu casa Ah, vos estás viendo con tus viejos No, yo pago alquiler Ah, bueno, yo también Por eso te digo ¿Vos vivís solo? Claro Ok, ok, listo Cada uno con su propia habitación Sí, bueno, pero quien te dice un día tomamos algo Unos mates Dale, ¿me das un abrazo? Sí, ¿cómo que no? Te quiero Hola Hola Sabías que iba a venir ¿Te estabas escondiendo en mí? Sí No, no Ya te dije lo del pico dulce, ya te lo dije No es un anago Es raro Gabi, te hago una pregunta Si bien las chicas ya están hinchadas las tarlipes de que le tiren tiros ¿A vos te tiran tiros también los flacos, los pilotos, por ejemplo? Sí, sí, sí ¿Y con quién anda? ¿Con quién anda, Gabi? Ah, no sé ¿A vos te tiran tiros? Con nadie Yo ya que es vieja Con todas estas bombones Ay, andá que va ¿Estás buena? ¿Vos sos aquí? No ¿Qué ya te tarada? Corté Se puso colorado Que nos cumpla peli Que nos cumpla el pollo Vamos Vamos Espera Ay, 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 ay ¡Suscríbete!